A ver, pues vamos a quitar esta cacahuita, yo me lavé las manos en el mar. Traíamos chiles palapeños, verdad? Enlatados. Si, ahorita los traigo. ¿Eh? Ahorita los traigo. Cresco. Vamos a ver, como es el cacahuate, si inmediatamente con esto está el limoncito. Vamos a dar guácala. Uy, hay que echarle limoncito para que no se... Que se los podemos echar a las papas, no? El cacahuate. Mmm, cacahuate. Vamos a las papas. Esta no la pide tan finita, ah? No, la pide. La micha, todo, ah? Se cose rapidita. La mitad, para que... Miren, por ejemplo, aquí esto que... Que se separó. Se lo podemos dejar de frente a... A los señores del lugar, no? No lo comemos al rato.